Ok, entonces vamos a partir. Primero que nada quiero darle la bienvenida en el nombre de HEM, de la Asociación Chilena DFT y Matrix Reimprinting, y yo quiero darle la bienvenida y las gracias a Marisol, bueno que parte, a ver, con un tema maravilloso, como si, no yo, así es, yo sí puedo elegir, lo encontré genial el título de esta sesión de hoy. Bueno Marisol López Arrasola, ella es madre, tiene tres hijos, yo conozco uno de ellos, maravilloso él, ella es bioquímica de profesión, se desarrolló en el área de investigación Marisol, en la industria farmacéutica, y en su trayecto profesional fue ocupando puestos de gerencia en forma internacional, en diferentes lugares, se desarrolló también en el área de la educación y de los cuadros clínicos, ¿sí? Viendo el avance de algunas medicaciones y elaboración de algunos medicamentos. Aparte de esto Marisol, quería contarles, yo la conocí cuando entré a FT, ella generosamente puso a disposición un espacio que ella tenía donde hacía su terapia, y ahí fue cuando conocí a Marisol y la generosidad, ¿sí? Cuando nosotros entramos a hacer FT, todos queremos seguir experimentando, viendo, qué sé yo, probando, porque nos causó un efecto, y Marisol hizo esto, abrió las puertas a un grupo de, en realidad a todos, las que podían, llegaban allá, y yo fui una de esas intrusas que llegó a buscar este espacio, y fui muy buena, muy bien acogida y recibida por Marisol. Bueno, la historia de Marisol es que hace siete años atrás, su vida se detiene, y ella la operan por una torsión intestinal que tuvo, y debido a esto se produce un escepticemia en su cuerpo, y entra en un estado de coma. Y desde allí, Marisol tiene una vida de un antes y un después. Eso fue como el punto cúmbe, que llegó a lo alto. Cuando ella sale, bueno, sale en un estado vegetativo, y a través de diferentes terapias complementarias, ella fue recuperando su estado, y llegó a una remisión total de todos los síntomas, de todas las situaciones en las cuales estuvo. Que es muy raro, ¿verdad? Que alguien llegue a una remisión total después de haber estado en un estado vegetativo. Y ella, es por eso que elige hoy día este tema tan importante. Por eso, desde allí, ella eligió, y dijo, yo sí puedo elegir. Por eso creo que este tema es tan importante poder hablarlo, y qué mejor que ella, con tanta autoridad, lo puede decir, ¿verdad? Que ella lo vivió. Y desde ese tiempo, Marisol fue buscando terapias complementarias, diferentes terapias complementarias. Y en 2018 llegó a FT. Y desde allí, tiene su centro, digamos. Desde ahí, ella creó su centro, el cual yo conocí, y muchas otras personas que hemos estado cerca de ella, gracias a su generosidad, que nos abrió este espacio, que nos juntábamos a practicar, ¿sí? Matrix, FT, y diferentes cosas, dependiendo de cómo llegáramos. Era un lugar muy maravilloso de encuentro, de acogida, y lo tenía yo muy cerquita de mi casa, me iba en bicicleta incluso a este centro maravilloso. Bueno, la vida, ¿cómo la mira Marisol? Desde una mirada muy científica, porque ella tiene esta mirada científica a nivel profesional. Y es por eso que hoy día nos está colaborando con dos comisiones que son de HACEN, que es la Comisión de Investigación, y también con la Comisión de Ética, donde ella es directora. Hace muy poquitito, ¿sí? Así que ha sido un gran aporte, además. Ella, además, hace terapias florales, hace terapias complementarias, hace sanaciones ancestrales, es ahumadora, yo no conocí ese término, esa ahumadora maya tolténica, ¿sí? Ellos tienen todos los niveles de FT, de matriz, matriz de nacimiento, qué sé yo, no sé cómo se dice esta palabra, pero es genoterapia, genoterapia, exacto, él también hace ella, eso, y hace muy poquito, ella es parte de la asociación hispana y está certificada por la asociación hispana, perdón, de FT, en México. Así que les quiero dar la bienvenida y bueno, yo sí puedo elegir, y ese es el tema. Bienvenida, Marisol. Muchas gracias. Bendizuales para todos, gracias por acompañarme esta noche, gracias por estar, por ser, y esto hoy día no va a ser un speech mío, va a ser un conversatorio, que fue lo que yo le propuse a Aurora, para que todos participemos, porque ya yo he estado hartas veces acá, así en la palestra, así que ahora quiero que todos participemos, agradezco la generosa y amorosa presentación de mi querida colega Erika, y contarles, sí, que yo estoy en proceso de acreditación, todavía no me acredito, pero para allá vamos, así, esta es la segunda camadita que estamos en eso. Y bueno, como señalaba Erika, yo pertenecía a un mundo totalmente diferente, a un mundo científico, y de repente la vida, a pesar de que desde chiquitita las que me conocen siempre estaba bien conectada y con cosas así como me gustaban, me gustaban las terapias, me gustaba, pero algo había que no me acercaba directamente, por trabajo, por familia, hasta que mi vida cambia. Y cuando yo despierto y vuelvo, yo no podía hablar, no me podía mover, estaba con incontinencia, mucho daño, y el diagnóstico fue, como todos sabemos, un diagnóstico lapidario, o sea, era quedarme en una cama postrada y con familia. Entonces ahí, imagínense lo que significa para cualquiera de nosotros el no poder comunicarse, el no poder hablar, no poder decir, antes que todo, ¿no es cierto?, yo no entendía nada de lo que estaba pasando, habían pasado 65 días, pero para mí era ayer que yo había entrado a la clínica, ayer, no, yo no entendía qué había pasado. Y desde ahí, algo mágico, yo creo que la conexión con la fuente y la fuerza que todos, e insisto, cada uno de nosotros lleva aquí, adentro, la fuerza, el garre, el puje de decir, yo puedo elegir, porque yo sentía que si había vuelto era para hacer algo y para hacer yo mi mejor versión. Y no me lo podía comunicar, o sea, me lo decía yo a mí misma, pero yo lo pensaba y solo movía un poquito los ojos. Y desde ahí parto eligiendo que mi vida la voy a empezar a hacer de la forma en que yo me sienta plena. Y me empecé a conectar con el amor, ese amor profundo, con la conexión a la fuente, al Dios, al Padre, la Madre, como ustedes quieran llamarlo, pero sí algo superior, que nos envuelve. Y el amor, y cada vez que me decían que yo no podía hacer esto, yo decía, pero yo tengo, y me encomendaba, decía, yo puedo hacerlo, tengo que tener fe y tengo que tener perseverancia. Y viene en mí la capacidad de elegir. Y había una opción más fácil, que era quedarme ahí y no hacer nada. Porque la víctima estaba en mí, o sea, cómo había sido posible, qué iba a pasar con mi familia, todo lo que ellos pasaban cuando yo ya empecé a entender qué había pasado conmigo. Yo decía, no puede ser. Y desde ahí nace primero la comprensión conmigo, la aceptación, la total vulnerabilidad, el mostrarme realmente como yo era, qué me dolía, qué sentía. Tenía dolores físicos muy fuertes, muy fuertes, porque la rehabilitación es uno de los procesos más dolorosos. Y desde ese lugar, sin conocer mayores técnicas, yo empiezo a reconectarme, pero ¿saben con qué? Con la sabiduría que tú, yo, todos, todos nosotros tenemos acá. Y era el amor. Y lo único que empecé fue a recordar todos los que me ponían fichas cuando yo estaba en coma, los que no, porque la mayoría era que no, que echaba de sed, perdían y todo. Y empiezo a decidir y a elegir. Entonces yo, hoy día, con mucho respeto y cariño, los quiero invitar. Quiero que esta sea una charla dinámica, para que todos podamos compartir la experiencia de lo que significa, voy a abrir comillas, hacerse cargo de la vida. ¿Y de quién? De la vida de uno. Y darse cuenta que la elección, por más triste que sea, por más dolorosa la experiencia afuera de lo que estamos viviendo alrededor, es una experiencia humana. Porque yo encarno en esta tierra, mi alma viene a este plano a vivir una experiencia humana. Y yo soy más que mi situación. Cuando nosotros logramos capturar la esencia y volver hacia mí, hacia mi corazón, a recordar, que significa recordis, volver al corazón, se nos abre el potencial, porque conecto, mente, corazón, mente, corazón. Y vuelvo a la esencia, a la esencia básica del ser, donde somos amor. Y eso es una elección. Entonces lo primero que vamos a hacer, porque esto es FT, somos el team del FT, ¿qué les parece si nos ponemos a punto y hacemos, porque yo vengo de la consulta, estoy un poquito cansada, una corrección energética? ¿Me acompañan? Bien, entonces, vamos a ir aquí a nuestro punto de corazón, ¿no es cierto?, a nuestro punto sensible, vamos a tirar la mano hacia la izquierda, ustedes me están viendo al revés, vamos a recoger para ubicar bien el punto, vamos a levantar nuestro codo y vamos a masajear. Es una zona donde está el pericardio, donde yo tengo, no nos vamos a ir muy hacia la izquierda, porque ahí nos vamos a otro punto. Y empiezo a conectar. Y voy masajeando. Es importante recordar en el FT que los puntos son meridianos, entonces necesitamos ubicar el lugar donde, y no debemos hacer interferencia, en los codos arribita. Eso es, hacia el otro lado, nos vamos moviendo, todos pueden abrir cámaras como gusten. Vamos a ir aquí, aquí, a este punto karate, y con los cuatro deditos vamos a golpear. Y vamos respirando, y estamos afinando nuestros motores, le echamos ganas al otro punto karate. Y le vamos echando ganas para activarnos. Y vamos a aprovecharte a sacar un poquito de reverso. ¿Qué les parece si nos vamos bajo la nariz? Y en este proceso vamos disfrutando. Me voy sintiendo. Vamos con la muñeca interna, colpeteando. ¡Qué lindo verlos a todos! Por el otro lado. La otra muñequita. Eso es. Le vamos echando ganas al otro lado. Y ahora nos vamos a ir cuatro deditos arriba del tobillo. Las que están embarazadas, que las estoy mirando, no se hacen a este punto. Vamos. Al otro lado del tobillo, el otro tobillo. Le vamos echando ganas. Y nos vamos con el puño a nuestro timo. Un, dos, tres. Y vamos respirando. Vayan cerrando micrófonos. Que los tengas abiertos. Y me voy. La tornilla. Y toda la cabecita. Recorriendo. Con los deditos. Atrás. El borde del cráneo. Me voy por las orejitas. Voy respirando. Voy respirando. Voy respirando. Eso es. Y respiramos. Y tomo. Y tomo. Y tomo. Desde el cielo. Los dones del Padre. De la fuente. Y los llevo a mi corazón. Y los comparto con ustedes. Y tomo. Desde la Madre Tierra. Desde esta pachita. Desde el suelo. Y subo. Hacia mi corazón. Y los comparto con ustedes. Y vuelvo. A mi ser. Les pido que cierren los ojitos brevemente. Vamos a abrir un espacio de intercambio. Un espacio de atenta escucha. Un espacio de vibración. Nuestra mejor versión. Un espacio de vibración. Un espacio de vibración. Gracias por ver el video. 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 Y empiezo a recordar como mi hospitalización. Y nuestra querida Aurora, nuestra maestra, con una técnica que yo no entendía mucho lo que era, me saca rápidamente de ese estado, con un grupo de compañeros maravillosos, me doy cuenta que habían sensaciones, emociones que estaban adentro mío. Y que me produjo un pánico y yo colapsé físicamente, yo estaba así, no, y tiritaba así, 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 para que me entiendan así. Miedo, 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 miedo profundo. Y me enamoré. Y como soy matea, como soy científica, yo dije, bueno, voy a tomar el nivel 1, pero voy a tener que practicar, voy a trabajar mucho en mí. Y no tomé el nivel 2 al tiro, lo tomé un rato después. Y después vino Matrix el 2019. Y después con Sharon, con varias compañeras más, Matrix de útero. Y cada vez que yo iba transmitiendo y atendiendo en la consulta, veía la magia al mismo tiempo. Porque ustedes saben, si tú sanas, yo sano. Y veía la eficiencia y la efectividad del FT. Y eso me maravilló. Me maravilló la rapidez. Y empecé a sanar, por supuesto que a todos nos quedan, porque esto es como una capita de cebolla, temas emocionales profundos. Hasta llegar a entender por qué yo había llegado a esa situación. Y desarrollamos grupos maravillosos. Como decía mi querida Erika, nos empezamos el año pasado, nos juntábamos todos los miércoles a practicar, a practicar. Y fuimos creciendo. Entonces, era una elección el poder estar. Yo puedo elegir. Yo sí puedo elegir. Y lo vivimos mucho en la pandemia. Ahora en esta pausa. Porque han pasado muchas cosas afuera. Yo he tenido muertes cercanas. De familiares, amigos. Y a todos a lo mejor nos ha pegado duro, a otros no. Pero la mayoría nos ha afectado en diferentes áreas. Pero uno puede elegir. Y eso es lo que yo quiero que conversemos. Así que abro micrófonos. Quien ha tenido la experiencia. Quien me puede acompañar. Terapeutas, hay consultantes. Quien quiera. Contarnos cuál ha sido la experiencia de poder elegir. Si han tenido en su vida que elegir. Pues a lo mejor ya activamos hace dos lunes atrás la glándula piñal. Que tuve unos mensajes maravillosos. La apetitaria, la rima. Entonces, cuéntenos. Hablemos entre todos para que esto sea dinámico. ¿Qué les parece? ¿Quién quiere tomar la palabra? ¿Yo? Bueno, ítala, por supuesto. Hola. Hola. Mari, bueno, les cuento yo. Lorena, perdón. Ya, primero. Es que estoy al lado. De acuerdo a mi pantalla, estoy al lado. Ya. Conozco a Marisol hace hartos años. Fuimos compañera de colegio. Bueno, yo la conocía como bioquímica y de repente la veo ingresar a este mundo. Y un día le pregunté cómo este cambio tan grande de algo que es tan científico, o sea, no es tan científico, absolutamente científico, entraste en este mundo que es todo lo contrario. O sea, me refiero a que no tienes pruebas físicas, no hay fórmulas, es nomás. Y ella me dijo, acuérdate que yo me morí un rato. Me morí un tiempo. De hecho, sí, estuvo muerto unos minutos. Y ahí empezamos a conversar. Bueno, y en eso abrí este centro. Y estaba yo en un momento bastante complicado de mi vida. Y empecé a hacer terapias con Marisol. Hasta que llegamos al... Un día me dijo, te voy a hacer un EFT. Vamos a empezar con esa terapia. Yo no tenía idea de quién estaba hablando. O sea, lo que menos me interesaba eran los nombres de los... De las técnicas, ¿no? Bueno, y así después de algunas sesiones, en distintos momentos, tampoco fueron muchas, pero empecé a notar cambios. Tampoco. Yo estaba más tranquila. Esto se trata mucho de uno, ¿ah? Suena súper egocéntrico. Pero cuando tú estás bien, los demás están bien. Ya de eso se trata esto. Por lo menos para mí. Porque a mí me resultó de esa manera. Y tenía cosas que resolver conmigo. No las voy a detallar porque ya sería una lata, pero las fui resolviendo de a poco. Todavía estoy en eso. Y me di cuenta que yo me estaba convirtiendo en una mejor persona. Que yo estaba más contenta. Nunca he sido una persona negativa, ni pesimista, ni que se ande quejando por la vida. Soy bastante lo contrario. Pero me empecé a sentir de verdad mejor. Porque no solamente me sentía más contenta, me sentía en paz. Me sentía tranquila. Y digo me sentía, pero en realidad me siento. Yo soy una convencida de que esta técnica funciona absolutamente porque lo vivo día a día. Yo elegí seguir con Marisol en ese tratamiento. Yo elegí estar con algunas personas y con otras no. Elegí aprender a perdonar. A mí me costaba mucho perdonar. Y también me costaba mucho pedir perdón. ¿Ya? Eso en algunos momentos lo conversamos con Marisol y la Mari para mí. ¿Ya? Y aprendí a perdonarme, a entenderme, a darme cuenta de qué es lo que quería de mí. No de la vida, sino que de mí. Si al final eres tú el creador de tu universo, el creador de tus realidades, ¿no? Y se me empezaron a dar, empezaron a pasar como milagritos, ¿me entienden? Empezaron a pasar cosas buenas, otras muy buenas, otras de verdad impresionantes en términos de convivencia. Yo tenía muchos problemas con una de mis hijas. Ahora estamos, pero, o sea, fantástico. Nos llevamos súper bien. Y empezaron a pasar cosas muy lindas, no solamente hacia afuera, sino que dentro de mí, esa paz, esa calma que yo he logrado, antes yo no la tenía. Yo siempre he sido bien eléctrica, bien energética y siempre haciendo cosas. Y hasta que en un momento me di cuenta que a veces es necesario el tiempo de ocio. El tiempo de ocio es importante para pensar. El tiempo de ocio sirve para darse cuenta de cosas que uno a veces conversa durante el día con algunas personas, pero no te das el tiempo para analizarlas o darte cuenta del estado de ánimo de la persona con la cual tú estuviste hablando. Se me empezó a abrir algo, bueno, siempre ha sido intuitiva, pero en este caso era como que puedo ver un poco más a través de las personas, ser más empática, salir de mi egoísmo personal y mirar hacia afuera y poder entregar. Y eso es muy poco tiempo. Y les puedo decir, yo no tengo pareja en este momento, me di cuenta que puedo vivir sin pareja. Yo siempre o tenía marido, o tenía pareja, novio, siempre estaba con un hombre al lado, siempre. O sea, podía terminar con uno y día y ya en un mes estaba empezando a conocer otra persona porque se me daba así. Y este tiempo entre la terapia de Marisol y esta pandemia, que en mi caso, y debo decirlo, a veces me da un poco vergüenza, pero me ha favorecido mucho. Porque he estado sola conmigo, sin pareja, puedo y quiero y elegí estar de esta manera y si aparece alguien a futuro que sea la persona adecuada, maravilloso, bienvenido. Y si no aparece, no me importa, porque es una suma a lo bueno de mi vida. No sé si se entiende, ¿ya? Y también, como yo estoy haciendo teletrabajo, gracias a Dios he tenido la oportunidad de hacerlo de esa manera y me cuida mucho mi trabajo. Entonces trabajo desde la casa, con todas las facilidades, etc. Me ascendieron además, ahora imagínense, llegó un jefe nuevo, ya listo, tú vas a tomar el cargo de su asistente. Y puras cosas buenas. Y eso ha sido de verdad fantástico. He tenido mis días que no han sido tan buenos, pero yo elijo estar bien, yo elijo resolver mi problema, elijo pensar de repente, elijo estar quieta, elijo aburrirme si quiero. Y por ahí va. Y saben qué, yo no me siento mal si no hago nada un día. Yo era muy maniática del aseo y me gusta mucho, ¿no? Que limpiar vidrios, que limpiar la casa, que el piso. Y me di cuenta que mi vida la estaba perdiendo en eso. De repente, fines de semana completos haciendo aseo. Y yo tengo una persona que me ayuda en la casa, pero no, es que yo lo hago mejor. Es que no hizo lo que yo quería. Ahora, no me importa, lo hago otro día. Ya elijo dedicarme a mí. Lorena, querida, si yo te preguntara, muy resumidamente, el EFT, ¿qué es para ti? ¿Qué te dio a ti? El EFT me dio conocimiento de mí misma. El EFT me dio empatía, me dio tranquilidad, me enseñó a conocerme también, ¿no? Y dar el espacio hacia los demás que me conozcan a mí. Y poder yo salir, o sea, darme a conocer cómo de verdad, cómo soy. Yo me veía una persona más dura, más rígida, etc. Y no, y de repente pude ser más amorosa con los demás. Me permitió a mí ser yo misma. Y a la vez, uno al permitirse ser así, como que se abren puertecitas. Y el EFT funciona para los demás también. Eso es lo más lindo de todo, que ha funcionado para mi hija, para mi hijo, que vivían conmigo, para la pareja de mi hijo. Y todos sabemos que es muy difícil vivir 24 horas al día con esta pandemia, con los hijos, parientes, etc. Al principio fue medio caótico, pero ahora gozamos de una armonía increíble. Creo que mi casa también se contagió de esta cosa amorosa que da al EFT este conocimiento, esta ternura también. Puedo decirlo, sí. Yo me siento más amorosa, más amorosa hacia los demás y hacia mí. Y todo esto fue cuando empezamos con la terapia del EFT con Marisol. Y yo, de verdad, le firmo que es lo mejor que se puede hacer. Es lo mejor que uno le puede pasar en la vida, encontrarse con alguien que la lleve por ese camino. Ahora, y se lo he dicho a Marisol, y ahora lo voy a decir en público porque nunca se lo he dicho a nadie más. Mi mejor versión es gracias a la Mari. No, gracias a la Mari. Bueno, gracias a la Mari, que fue el canal que trajo el EFT a mi vida. Sí, eso es. Yo les digo que si esto lo hubiéramos pauteado, no habría salido tan bien. Gracias. No, gracias, porque es verdad. Y lo que sí, siempre he sido muy honesta para mis cosas. Y este momento es... Yo lo estoy disfrutando mucho porque estoy compartiendo, estoy haciendo un testimonio de algo que es absolutamente real. Y que más, además, lo practica y lo enseña Marisol, que venía del mundo y viene, ya sigue siendo un científico. Y yo trabajo en ese mundo también. Por tanto, sé lo difícil que es para muchas personas entender todas las técnicas y el EFT en especial. Porque no se ve, no se mide, no es. Y eso es lo mejor. Tú fluyes y fluyes con la parte amorosa. O sea, sí se mide. Te interrumpo y te doy las gracias para que podamos seguir. No, de nada. Gracias a ti. Sí se mide porque tenemos las escalas de dolor, los sud, ¿no es cierto?, que vamos midiendo. Pero desaparecieron en Lorena muchos dolores. Y ella y yo le digo, gracias, gracias, porque de verdad, si lo hubiéramos escrito no habría salido tan bien. Porque lo que Lorena no tiene el vocabulario que nosotros manejamos, los que somos acá terapeutas, lo que se abrió para ella fue el campo. El campo asimiló esta nueva vibración de Lorena, su sanación física, pero la más importante, su liberación emocional. Y el campo dijo, ok, mandemos las cosas que resuenen en vibración a lo que ella está emanando. ¿Quién más quiere compartir? Gracias, gracias, gracias. Un abrazo para todas y todos. Itala, querida, abra su micrófono. Hola, buenas noches a todas y a todos. Buenas noches a nuestra, ¿no? Sí. Tengo una historia similar, soy también de las ramas científicas. Soy enfermera y sigo ejerciendo para mi familia, ¿no? Durante 44 años, desde la medicina alopática. Y me costó un poco, no mucho, porque ya yo practicaba un poco el Ho'oponopono, el OM, para serenarme. Y escucho muchos mantras, pero estuve escéptica a lo de la técnica del FPT, sí estuve. Mi hijo mayor fue el que, conociendo que tenía, estaba en la búsqueda de una herramienta que me ayudara a canalizar mejor las emociones, encontró a la profe Aurora en una publicación y me dijo, si ella puede, tú puedes, mami. Ella puede, tú puedes. Así que, este, me inscribió en el curso y me costó mucho hacer el primer nivel, porque en la primera fecha no pude. Teníamos un familiar gravemente enfermo, el cual falleció. Y después de su fallecimiento fue que pude hacer el curso. El primer día, pasé más de dos horas llorando sin saber por qué. Realmente no tenía consuelo. Sí tenía una situación de un dolor en la pierna derecha, me costaba mucho esa pierna, eso me dolía hacía muchos años. Y lo primero que pasó en la práctica, se me quitó el dolor. Así de la nada. Luego, tenía la situación de que yo quería irme a mi país, soy de Venezuela, quería irme en marzo y la pandemia me dejó. Eso me creó una situación de malestar emocional tan profundo que yo misma no lo reconocía. Porque decía, yo no estoy deprimida, yo estoy bien, yo puedo seguir. Y resulta que no, sí estaba deprimida y no lo veía. Y me sentía muy dividida porque quería estar aquí con mis hijos y con mis nietas y estar allá con mi familia, para cuidar a mi familia, a mis hermanas, a mis sobrinos. Entonces no hallaba cómo hacer, en qué mundo vivir. Me costó mucho eso hasta que hice una terapia y de verdad. Al día siguiente, después de llorar tanto, después de dormir, sentí que mi mundo era otro. Que todo se había transformado. Se abrió el campo energético. Dejé de llorar, sentí que todo lo que no estaba a la par mío, tenía que quedarse allí y yo seguir. Tenía que seguir evolucionando y fluyendo. Con firmeza, con interés, ya no me sentía dividida, ya quería continuar. Y comprendí algo muy importante, que la prioridad soy yo. Y eso es lo que me enseñó el FT, a amarme a mí misma, a priorizarme a mí. Lo siento al FT desde mi mirada, desde mi perfección, como una, como mi profesión. Una ciencia porque tiene mucha documentación científica. Una disciplina porque tú haces las prácticas y tienes sus protocolos de ejecución. Y un arte, porque hay que ser muy humano y muy espiritual para alcanzar esos niveles. Yo siento conexión con la divinidad. Con la práctica de la apertura de las glándulas, cada vez que escucho mayor a 400 Hz, música, enseguida se activan. Siento latir mi corazón en la cabeza. En tres formas de sonido. Esa es la apertura de las glándulas, supongo, ¿verdad? Hoy día sí, me siento muy plena, muy agradecida, es una gran transformación. Y él, reconocí mis debilidades, reconocí mis fortalezas, mis amenazas y estoy consciente. Y eso me ha llevado a elegir. Elegir, transformarme, seguir. Yo puedo, yo me permito, yo elijo continuar en este camino de paz. Le agradezco a todas, porque he aprendido de todas y de todos los que se han presentado en las conferencias de la noche. A la profesora Aurora, porque ella unió su camino al mío y me permitió ver este camino de luz. Y aquí sigo. Y aquí voy a permanecer con ustedes y con el mundo para ayudarlo a ser más pleno, más armónico y más amoroso. Y muchas gracias por esta oportunidad de decir mi testimonio. Muchas bendiciones, Ítala, gracias. Decirle que ella es mi compañera en la Comisión de Investigación y estamos trabajando para científicar, para documentar y hacer de esto. Vamos a hacer una gran, gran documentación con investigación, porque es una técnica maravillosa. Gracias, preciosa, bendiciones y a elegirte siempre. Marilu me estaba levantando la mano hace rato. Vamos, a ver. Hola, buenas noches, querida Marisol y a todos los que están aquí, que nos hemos encontrado en reiterada oportunidad. Bueno, ¿qué puedo decir? Que amo esta técnica. Yo partí, fue muy curioso porque yo soy terapeuta, bueno, vengo del mundo de los números, soy auditor de profesión. Nunca ejercí porque, bueno, di mi examen de grado y todo lo demás y partí con la terapia floral y de ahí entendí, o sea, mi alma siempre supo que me había dado la vuelta larga y ingresé, fueron las flores, bueno, una serie de herramientas y la cúlmine ha sido Tapping Matrix, que es maravilloso porque al igual que el Reiki, va uno con su mejor versión y podemos llegar a tantos que necesitan, que lo escuchen desde cómo estamos vibrando y con eso vamos entregando y acompañando a otros y a los que nos permitan o nos convoquen en un proceso como acompañamiento maravilloso. Y yo creo que hoy día es elegirnos a vivir en calma desde el agradecer. Por lo menos yo creo que mi camino ha ido desde el agradecer, agradecer un nuevo día, agradecer todo lo bueno y, como yo digo, también lo menos bueno, porque también es parte de esta experiencia llamada vida. Entonces, mientras tengamos esa conciencia, vamos por más aprendizajes y yo creo que Tapping y Matrix y, bueno, y otras herramientas más suman, porque todo suma y nos hace estar siempre o casi siempre en nuestra mejor versión y cuando no es así, lo queremos darnos cuenta. Y ahí a usar las herramientas, ¿ya? Porque también yo creo que este periodo de encierro, cuando a mí me preguntan, me da un poquito de pudor decir que en realidad para mí ha sido un periodo de aprendizaje increíble, que yo creo que esto suma a las ocho, a las nueve y repasos y, en fin, a Aurora y que la amo, ha sido puro sumar, puro crecer, puro estar en una opción de ir desde el aprendiz y la víctima, dejarlo un poquitito por ahí guardadito, mandarle amor y energía, pero al final todo suma. Y lo que en un minuto dije, cuando a mí me empezaron a llegar correos de Aurora, era hace, no sé, el 2016, me llegaban, pero yo los miraba y pasaba, hasta que un día alguien muy cercano a mí, que quiero mucho, dijo, estoy en un taller de fin de semana y hizo dos comentarios y yo pregunté, ¿y de qué se trata? Y me dijo, no, son unas cosas de energía, no sé qué, mi profe es del sur, y de repente yo hago clic, me meto y llego a mi casa, busco a Aurora, pum, a la semana yo estaba haciendo el primer nivel uno, y fue mágico, y después vino todo lo demás, y aquí también el sueño es certificarme, pero vamos paso a paso, por lo menos ahora ya estamos en Ascend, que eso ya es un regalo, y estoy feliz, agradecida y feliz, así es que vamos, o sea, yo no me canso de hablar de la técnica, ahora en mi casa el que quiere está siempre la opción disponible, pero yo no se la impongo a nadie, porque es una elección de cada uno, cada uno tiene que vivir su propio proceso, respetar los tiempos de cada uno, y eso también tiene que ver con uno de estar más silencioso a veces y más observador, y entregar desde la mejor versión, que es desde la energía que uno puede irradiar, que es desde el amor, desde bendecir, desde agradecer, así es que gracias, gracias, gracias por estar aquí, a Marisol que la encuentre un ser maravilloso, que al igual tuve algunas oportunidades de compartir el año pasado, esas reuniones de los miércoles, y todo suma, genial, gracias. Gracias linda Marilu, que lindos testimonios se han dado, esto resultó así, pero maravilloso, y recordarles algo que, mira, el otro día hablando con una consultante bella, ella me decía, pero hay algo que no entiendo Sol, me decía, que me muero, que yo mientras más crezco en conciencia, de repente vienen cosas así como raras, entonces yo le hice un ejemplo que está escrito, dice, cuando yo tengo una ampolleta de 40 watts, yo veo lo que la luz de esa ampolleta me da, y voy a ver una mugrecita, ¿no es cierto?, a lo mejor un polvillo por acá, pero cuando yo estoy ya vibrando, cuando yo estoy con una luz de 100 watts, obvio que voy a descubrir cosas que están en lo profundo, deeper, adentro, y mientras más yo me ocupe, porque ya no nos vamos a preocupar, queridos amigos, queridas amigas, nos vamos a ocupar de sacar esas pelitas de cebolla y de empezar a sanar, esa mugre va a empezar a no quedar debajo, escondida, como todos en algún momento, díganme que no, escondíamos nuestras caretas, y nos, ay, yo me acuerdo cuando trabajaba, ay, ya no, mi mejor, ay, bien, así el estuco, bien pintada, y con la máscara, y vamos para adentro, y aquí no pasa nada, y con la mochila atrás, y vamos, vamos que se puede, como caballito, así como con anteojeras, y vamos para adelante, pero hoy día lo que han compartido, lo que han dicho, hay algo que me llama profundamente la atención, que se están eligiendo, como yo también lo hice, y uno dice, ay, pero a lo mejor es egoísta, y mi pregunta es, si tú nos dicen, ¿no es cierto?, está escrito por ahí, en un documento, ámate a ti mismo, ¿qué significa si yo soy capaz de amarme profundamente, solo desde ese lugar, puedo amar a mi prójimo, si no voy a estar siempre en un estado de carencia, exigiéndole al otro que me complete, esa completud se la voy a exigir a otro, en la situación que sea, voy a depender de otro, sobre todo a veces en relaciones de pareja, ¿no es cierto?, en relaciones de familia, es como que algo nos quedara pendiente, pero cuando llegamos a esta serenidad, a esta paz, que también en ustedes salió maravilloso, porque a lo mejor podríamos estar inmersas en caos, todos en un caos, sin saber qué hacer, tuvimos la capacidad, tú, 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 a cada uno de los que estoy mirando, de poder hacer qué, elegir, y la dueña, el dueño de esa elección, soy yo, y de qué depende de la elección, que sea lo mejor para mí, desde donde yo estoy parada, porque si yo estoy parada, en un ángulo con miedo, con carencia, con frustración, voy a traer más de lo mismo, en cambio que si yo genero cualquier problema que a lo mejor está alrededor mío, y lo tomo como una oportunidad de mejora, deja de ser un problema, y yo puedo resolver, y me puedo involucrar. A ver, ¿quién más quiere compartir el poder de elección que hayan tenido alguna vez en su vida? Los escucho. ¿Quién más quiere hablar? Erika. A ver, Marisol, no, no quiero hablar mucho, pero estoy totalmente de acuerdo en esto de yo, sí puedo elegir. Cuando, porque uno está eligiendo todo el tiempo, ¿verdad? Uno elige la ropa que se va a poner, va eligiendo, consciente o inconscientemente, uno va eligiendo todo el día, y la mayor parte de los trastornos, estoy pensando yo en mis pacientes, que llegan con un trastorno ansioso, por ejemplo, ese yo puedo elegir, lo dejan fuera, le pasa la responsabilidad a otro, yo siempre digo, le pasan el control a otro, tú le estás entregando el control de tu vida a tu pareja, a tu hijo, aprieta el enojo y tú te enojas, aprieta tal cosa, tú reaccionas de tal forma, y lo que decías tú, es como no hacerse cargo, es como quedarse en ese papel, en el papel de víctima, y cuando nos vamos dando cuenta en este camino, que yo también lo hice, el 2018, muy cerquita tuyo yo creo, yo no entendía nada, yo recuerdo fui al primer taller, que lo vi por ahí, no sé, en Facebook, ponte tú, y técnica de liberación emocional, yo dije, para mi paciente, pero no sabía que era para mí, no era para mi paciente, era para mí, era algo que yo me estaba resistiendo, resistiendo, entonces era lo que los otros necesitaban, no yo, pero yo fui a eso, fui a aprender una técnica, para poder usarla, con mi paciente, y al final te das cuenta, que no son los otros, eres tú, porque uno, uno es el otro, y el otro es uno, entonces, porque al final somos uno, te das cuenta, y todo lo que está pasando ahí afuera, tiene relación con uno, entonces, me empecé a dar cuenta, de otras cosas, que estaba, que yo estaba viviendo, en ese primer taller, a muchas, yo les escuché, que en el primer taller, les pasó esto, y fue maravilloso, para mí fue horrible, se los digo, fue horrible, llegué a la casa, así directo, no tomé té, no almoré, no comí, no cené, lo hice directo en mi cama, y caí a la cama, pero antes de eso, vomité, 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 sí, ahí atrapado, lo tenía atrapado, y no sabía que me había pasado, entonces, fue lo peor, yo dije, esto fue lo peor, me estaba desintoxicando, era como que, era una cantidad de información, y me produjo a nivel físico, una reacción, como uno somatiza, al otro día llego, y obviamente, con la ojera, muy cansada, porque te digo, pasé directo a mi cama, y no supe más, hasta el otro día, hasta no quería ir, pero yo la había pagado, así que fui, y esta cosa rara, que hace esta señora, y se golpeaba aquí, y ella cree que repitiendo, entiendes tú, yo con todo el juicio, con todo el juicio, a esa aurora, y le cuento a la niña, que estaba al lado, que era la ayudante de Aurora, yo no sabía, era Benita, la que trabaja con Amanda, y yo le decía, oye, y ella cree que tocaba, yo, entiendes tú, y todo el rato, para mí fue una odisea, pero como tú, también Marisol, yo creo que hubo un antes, un después, cuando uno se va dando cuenta, qué pasa en uno, con esto, porque claro, esto trabaja a nivel cognitivo, hay una transformación, a nivel neuronal, hay una transformación, a nivel físico, y a nivel emocional, entonces tú dices, wow, qué poderoso, porque no solo estás repitiendo algo, tú estás, tú estás hablando, qué es lo importante, poder decir lo que te está pasando, pero además estás tocando algunos puntos, y desde esta ciencia, pude empezar a entender, cómo funcionaba a nivel cerebral esto, porque yo lo que necesitaba, es entenderlo primero, ¿sí? Todas las personas que estamos a este nivel más científico, queremos entenderlo primero, y sin entenderme yo, sin entenderme yo, y en este proceso, te das cuenta que, uno puede elegir, quedarse, en la zona, acostumbrada, a la zona que ya vienes tantos años haciendo, o elegir, hacer algo diferente, y esto me permitió hacer algo diferente, y yo creo que, al igual que mucho, empezó a cambiar el proceso, el proceso de mi vida, de mis acciones, de mis terapias, de mis pensamientos incluso, y bueno, formé, por ahí, formamos la primera, la asociación de, de FT, aquí en Chile, que fue, lo primero que hice, así, cuando ya estaba convencidísima, que esto era maravilloso, que esto tenía que replicarse, que esto tenía que saberlo todo el mundo, que algo tan sencillo, podía ser un cambio, a diferentes niveles, del ser humano, así que, y en eso estoy, yo creo que, todavía me falta mucho, este es un camino, y lo agradezco, que sea así, pero cada vez, estoy eligiendo, y estoy aprendiendo a elegirme yo primero, porque es un proceso, porque estamos tan acostumbrados, estamos tan pautados, que nos enseñaron a no elegir, no podías elegir, tú tenías que obedecer, esto es una nueva forma de mirar, así que agradecías, de esta maravillosa técnica, de liberación emocional, eso. Linda Erika, gracias, menos mal que no quería hablar, gracias, 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 ha sido maravilloso, este conservatorio, iba a decir, conversatorio, ha sido una dinámica diferente, y sin querer queriendo, nos reunimos tres mentes, cuatro, muy científicas, entonces, el poder elegir, porque, y lo acaba de decir, mi querida Erika, nosotros veníamos de un patrón, en que ya lo que era, estábamos en una zona de confort, a pesar de que uno dice, pero cómo estoy en una zona de confort, si estoy a disgusto, es lo conocido, y dar este salto cuántico, dar esta, esta comprensión hacia el otro, hacia empatía, la empatía que uno produce, y que genera en el otro, al darse cuenta, cuando yo te miro, que me estoy mirando a mí, porque tú y yo somos uno, se entiende el concepto de vida, y como de FT se trata, les parece, si abren sus camaritas, y nos vamos con un lindo tapping, para cerrar, cargado de energía, ya todos tenemos nuestras glándulas, bien activas, vamos con esa rima, la pituitaria, y la piñal, ¿para qué? Para ser creadores, creadores, de nuestra realidad, ¡ay qué lindo verlos a todos! Bendiciones para todos, me encanta, me encanta, me encanta, parezco cabra chica, pero esa es la esencia, esa es la esencia de uno, así, ser libre, ser feliz, estar ahí, entonces, vamos, vamos a empezar aquí, reconociendo, aunque cuando llegamos al FT, no confiábamos mucho, y no teníamos idea, lo que estábamos haciendo, aún así, yo elegí un camino, y aunque muchas veces dudé, y muchas veces juzgué, ¿qué es esto de los golpecitos? ¿qué están haciendo? aún así, yo seguí, yo confié, yo avancé, y aunque muchas veces, no entendía nada, y quería volver a mi zona de confort, y quería ser víctima, y me gustaba estar ahí, yo no me daba cuenta, aún así, yo decidí, yo elegí, ser, mi mejor versión, vamos acá, inicio ese, hoy elijo, ser mi mejor versión, conecto con la fuente, soy hija del creador, soy perfecta, soy mujer, soy hombre, a imagen y semejanza, de la divinidad, costado del ojo, donde va el huesito, acá, yo soy, esencia divina, estoy viviendo, una experiencia humana, que yo elegí, venir a esta tierra, a tener, una experiencia, bajo el ojo, aquí, hoy me abro, a ser mi mejor versión, hoy elijo, mi máximo potencial, hoy existo, y me reconozco en existencia, bajo la nariz, yo soy, somos uno, soy un alma, que vibra alto, cuido, cuido mi cuerpo, me amo, bajo el labio, me abro, a todas las posibilidades, de mi cuerpo físico, en absoluta regeneración, activando, mi ADN, la fibra cósmica, y regenero, cada una de mis partes, a la clavícula, yo soy, mi mejor versión, y me acepto, y me perdono, y activo, mis máximos potenciales, échenle ganas, vamos, costado del brazo, yo elijo, ser feliz, yo merezco, ser feliz, yo merezco, disfrutar, bajo las cotillitas, aquí, bajo el busto, en las cotillitas, eso, échenle ganas, yo elijo, mi vida, yo elijo, desde qué lugar, voy a crear, yo si creo, puedo crear, vamos aquí, y ahí vamos a ir, con una ronda rápida, yo soy, mi mejor versión, yo soy, costado del ojo, mi mejor versión, bajo el ojo, yo soy, mi mejor versión, bajo el nariz, yo soy, mi mejor versión, bajo el labio, yo soy, mi mejor versión, yo soy, clavícula, mi mejor versión, yo soy, mi mejor versión, y vamos a la coronilla, me abro, activo, y reconozco, todo el potencial, que está en mí, eligiendo, la línea de tiempo, donde está, mi mejor versión, vamos a ir aquí, a nuestro tercer ojo, con dos deditos, activo, glándula pituitaria, glándula pituitaria, activo, glándula rima, activo, glándula piñal, a la coronilla, soy, en este momento, estoy siendo, mi mejor versión, estoy eligiendo, mi línea de tiempo, en plenitud, en gozo, y me abro, a recibir, gracias, 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 los escucho, ya en virtud, no sé qué hora es, vamos a ver, yo creo, uy, ya estamos, los escucho, gracias, 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 espero les haya servido, quisimos hacer algo diferente, para que todos pudieran participar, están mis teléfonos, todos me pueden contactar, las puertas del centro están abiertas, para quienes quieran seguir, ya está, yo estoy atendiendo presencialmente, los abrazo en el corazón, no sé si quiere alguien decir algo, y recuerden, el hecho, de abrir los ojos, es una bendición, estamos vivos, muchas gracias, gracias, gracias por haberme dado la oportunidad, de contarles un poco de esto, el EFT, sí funciona, yo también pasé por eso de, para qué es esto tan raro, tanto tocarse, tanto, y repetir cosas, y de verdad, es maravilloso, estoy mejorando, y cada día, quiero ser la mejor versión, del minuto anterior, un beso a cada uno, gracias, gracias Lore, gracias por la oportunidad, de participar, gracias a todos, mi experiencia, con el tapping, y de verdad, sí funciona, es real, y te hace ser, la mejor versión, de ti mismo, y elegimos, gracias, y elegir, poder elegir, gracias, yo sí puedo, gracias Marisol, gracias a todas, gracias, gracias, gracias a todas, gracias Claudia, un abrazo, gracias, gracias Karen, gracias Marisol, bendiciones a todas, bendiciones para todas, bendiciones, gracias Marisol, gracias a ustedes, gracias a ustedes, por su tiempo, su paciencia, ay Margarita, linda, te quiero, a todos, a todos, todo lo que viene en mí, son lo que ustedes son, soy suena, así es, gracias, gracias, qué lindo, los abrazo, con el buenco, con el buenco, Gracias por ver el video.